Aquí vinimos Plevada Reportada, nos de nueva cuenta con mis amigos del Arroyo Aquí andamos Plevada con los Plevades del Grupo Estiempo enviándoles uno de los corritos nuevos por ahí que traen los plebones Luchamos, dice más o menos Ya por nombre del Boston, márquenle compadre Alex ¡Dice! ¡Todo Plevada! ¡Saludos! Corra vos, siempre al ras de la mirada Este joven es de pilas, no se raja Tomando las riendas que dijo su padre El chaval no se distingue donde ande Muy tranquilo es este amigo Presencia devolada de notarse Y ahora que se encuentra alegre El chaval no se distingue donde ande Siempre en uno y al pendiente del trabajo Con permiso en chantarros de inquietado Como parte del equipo compacado Aquí le mando un saludo a mi estimado Y bien todo está marchando Los negocios para adelante avanzando Fue el camino y recorrido Firme estamos y no vamos a bajarnos La banda y el norteño Acabre que desviar Con una dama bailando al viento Me agrada más Con whisky to botecito Mi mente me pongo a pensar Corte da pero curtido De buen cerebro es el primo Sin hacerles tanto alarde No es defecto sea sencillo La humildad siempre ha llevado por delante No presume de riquezas es muy noble Las fiestas también junto con dedo heladas Se frecuentan muy seguida las parrandas Sin hacerles tanto ruido En la OV y por la esquina ya me han visto No la llevamos tranquilos Tomando contabas y también amigos Cuenta con grandes y buenas amistades Si se ocupa hay gente que lo respalde Aunque no sea de problemas el deposto Pero no falta el que quiera acorrientarse Impactante en su mirada En el rostro se le notan las agallas Responsable inteligente A su familia siempre la trae al mente La banda y el norteño Acá me le he escuchado Con una dama me la doy Me agrada más Con whisky to botecito Mi mente me pongo a pensar Corte da pero curtido De buen cerebro es el primo Sin hacerles tanto alarde No es desplegado y es sencillo Soma Soma Toma chavito